¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al informativo de Mogano y es lunes 25 de junio, ya casi finalizando el mes. Les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de Canarias, como siempre también de su municipio. Una actualidad que nos ha dejado con muchos eventos este fin de semana, ya que también se celebraba a partir del viernes y hasta el sábado la primera conferencia de los municipios turísticos de Canarias, a la cual acudió parte de la corporación municipal, entre ellos la alcaldesa Onalia Bueno, quien realizaba una conferencia el propio sábado en la cual analizaba la situación del turismo en Canarias. El Centro de Desarrollo Turístico de Costa a Deje fue el escenario para esta primera conferencia a la cual existieron numerosos entes y empresas del sector turístico para debatir todas aquellas preocupaciones que mantienen ahora mismo el sector en Canarias. Bueno, como bien decía, el 2007 al 2017 han pasado 10 años y seguimos con los mismos trabajadores, 300.000 trabajadores directos en Canarias. Eso es un problema, es decir, ¿qué ha pasado durante 10 años para que eso no cambie? Y de los cuales seguimos manteniendo una tasa de desempleo de alrededor del 20,9% y de esos 300.000 trabajadores, 100.000 son foráneos. Precisamente esos 100.000 son foráneos porque el sistema está fallando, porque básicamente esos 100.000 trabajadores foráneos que están aquí en Canarias es porque dominan el idioma. Y es algo que llevamos más de 20 años hablando, pero que no termina de arrancar en el sistema educativo de Canarias. Y bien es cierto que se han hecho un esfuerzo, pero también ha habido muchas resistencias para que se implante un modelo de bilingüismo en Canarias, al igual que la formación dual, que llevamos hablando muchísimos años, pero no somos capaces de introducirla ya en el sistema educativo en Canarias, como así lo hacen la comunidad autónoma de Navarra o del País Vasco. Por tanto, todavía nos queda mucha tarea por hacer y desde la Asociación de Municipios Turísticos precisamente estamos dando la batalla porque somos los ayuntamientos los que realmente conocemos de primera mano cuáles son las debilidades del sistema, porque lo vemos en el día a día con la tasa de desempleo que tenemos en cada uno de los municipios. Lo que no se puede hacer es que la universidad de una formación, formación profesional de una formación, el Servicio Canario de Empleo a través de los programas de formación alternativa de otra formación, los sindicatos tienen más formación, es decir, los empresarios tienen su propia formación, pero realmente todos vamos por libre. Es decir, no hay un plan estratégico destinado al turismo y de hecho la reivindicación que en el pacto social por el empleo, quien realmente tienen que estar representados al ser el turismo el primer motor económico de Canarias, precisamente son los empresarios del sector. Y lo que se tiene que hacer es adaptar la demanda del sector a la formación, no al revés. Por eso tenemos los problemas de desempleo que tenemos en Canarias, porque no está adaptada la demanda con la formación actual. Es una formación bastante rígida que la tenemos que adaptar ya que el turismo es cambiante y nos tenemos que adaptar constantemente a ello. Mogán, al pertenecer a esta asociación, supone muchas cosas porque Mogán, junto con San Bartolomé y Tirajana, somos los dos municipios turísticos más importantes de Gran Canaria, los dos únicos, y una ponencia como la de formación, la que me ha tocado defender a mí, es de los puntos que hay que tratar, entre otros, para hacer ver a otras administraciones públicas que no solo pueden decidir por sí mismos, sino que los municipios turísticos, que somos los que albergamos a esos 16 millones de turistas que vienen a Canarias en el año 2017, tenemos muchos problemas que compartir y soluciones que aportar. Por tanto, desde la Asociación de Municipios Turísticos es, como he dicho en otras ocasiones, un organismo que ha nacido para quedarse y para seguir creciendo, ampliando la asociación con otros municipios de otras partes del archipiélago canario que comparten con nosotros también los mismos problemas. Por tanto, ha sido una idea fantástica y por eso mismo, porque tenemos que posicionarnos ante cualquier institución y que se nos conozca el valor que tenemos y que a día de hoy no está reconocido como municipios turísticos. Seguiremos estos días analizando todo lo que se ha debatido este fin de semana en esa primera conferencia de municipios turísticos. También el fin de semana, el sábado, se celebraba la noche de San Juan en Playa de Mocan a partir de las 9 y media, con un asadero de piñas, también una gran hoguera que se celebró en la propia playa, a la cual también acudieron turistas y también vecinos y vecinas de la zona. También se pudo disfrutar de un espectáculo teatral a cargo de las escuelas artísticas municipales y el mismo domingo, a partir de las 8 y media, la representación teatral Esto es la guerra, ponía final a esa celebración de la noche de San Juan. Y entre los estrenos de Mocan se encuentra el nuevo portal de transparencia que se va a poder disfrutar a partir de ahora por parte del Ayuntamiento de Mocan con el objetivo de ser más transparentes y más accesibles para todas aquellas personas que quieran conocer más de cerca cómo funciona el Ayuntamiento y las cuentas y el personal que mantienen en este consistorio. El portal de transparencia que ya se encuentra disponible nos lo presentaba la propia concejala Alba Medina de Nuevas Tecnologías. Hemos puesto un nuevo portal en marcha, un nuevo portal de la transparencia donde el ciudadano tiene una herramienta más con la que estar en contacto directo con la administración En ella podrás encontrar bastantes datos sobre el Ayuntamiento de Mocan sobre todo económicos, el presupuesto, el parque móvil, entre muchos otros Todo aquel que quiera acceder a esta página simplemente tiene que hacer un clip en la página web municipal o en transparencia.mocan.es y allí tendrá todo lo que quiera al alcance de su mano Dando pruebas sí que estamos trabajando las nuevas tecnologías, acercándose cada vez más al ciudadano y dando prueba de ello que en Mocan somos un gobierno transparente. Hace unas semanas les informábamos de que ya era necesario formalizar las tarjetas de aparcamiento junto al colegio de Mocan y ya se encuentra instalada la señal ética en la zona que indica el regulamiento del estacionamiento en este colegio Playa de Mocan y en la parcela frente al supermercado SPAR Los residentes en el municipio que solicitaron estas tarjetas el pasado mes de mayo podrán hacer uso de estas en los siguientes casos aparcamiento del colegio Playa de Mocan para aquellas personas a partir de los jueves, a partir de las 5 de la tarde y hasta el viernes a esa misma hora El resto de la semana será de uso libre y la parcela frente al SPAR Playa de Mocan uso exclusivo con tarjeta los viernes 7 y media a 9 de la noche Y hablábamos de las fiestas de San Juan pero ya con la llegada del verano esto no ha hecho nada más que empezar Ahora vienen las fiestas del Ventorey que se van a poder disfrutar en el municipio a partir del próximo martes 26 de junio es decir de mañana mismo a partir de las 7 y media de la tarde el comienzo de fiesta con música ambiental a las 8 se celebrará un torneo de Zanga Pepe Pimienta y a las 9 esa noche de cine para todos los vecinos y vecinas El miércoles 27 de junio a partir de las 6 de la tarde los castillos hinchables serán los protagonistas de una tarde para todos los públicos y a partir de las 7 se celebrará el campeonato de Villar jueves a partir de las 5 y media actividades deportivas y la noche folclórica llegará a las 9 con diversas rondallas del municipio y la parranda Beletén Todo esto se podrá disfrutar en el horno, las filipinas, los peñones, el sao y el caidero durante estas fiestas de Venturei que van a poder disfrutarse hasta el próximo 1 de julio Y tiempo ya de consultar la previsión meteorológica para mañana martes Con la llegada del verano cielos despejados y soleados en las islas orientales aunque las occidentales vivirán una jornada con los cielos nubosos las temperaturas estarán sin cambios y los vientos serán del este tirando al nordeste Y en Gran Canaria los cielos estarán totalmente despejados en la mayor parte de la isla aunque la capital tendrá su característica panza de burro a lo largo de toda la jornada Las temperaturas seguirán sin cambios y el viento soplará del este Y la previsión meteorológica para este martes 26 de junio en el municipio de Mogán Nos deja cielos totalmente despejados La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 27 grados Por lo que no habrá probabilidad de precipitaciones Hasta aquí las noticias Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles como siempre toda la última hora de su municipio y también de Canarias Hasta entonces que pasen muy buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!